En otros ámbitos, con ocasión del Año de la Familia, les contamos que durante estos días se está realizando un simposio virtual titulado Iglesia Doméstica y organizado por la institución católica Juan Diego Network. Para contarnos más detalles sobre este gran evento, estamos conectados con José Manuel de Urquidi, fundador de Juan Diego Network. José Manuel, bienvenido a WTN Noticias. ¿Qué tal, Eddie? Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio y saludos a toda la audiencia de WTN Noticias. José Manuel, ¿cómo se animaron a realizar este simposio virtual Iglesia Doméstica y cuál es su objetivo? Pues mira, ahora que estamos empezando el Año de la Familia, fue algo caído del cielo porque ya queríamos hacer algo por las familias en un simposio así y ahora con esto que estamos empezando dijimos, ¿sabes qué? A veces hacemos muchas cosas y es afuera, que la evangelización, que la formación y demás, pero también enfocarnos hacia adentro de la familia al llamado que tenemos como matrimonios, ¿verdad? Que tenemos la vocación del matrimonio y como papás, ¿verdad? De formar Iglesia Doméstica en nuestra casa, pensamos que era un excelente momento para empezarlo a ser como católicos. ¿Y qué temas son los que están viendo en este simposio y cuáles son los que abordarán en los demás días? Pues mira, son temas variados alrededor de la familia, temas de sexualidad entre la pareja también, por ejemplo, también para la educación de los hijos desde muy chicos en estos temas, hablando también de todo lo que tiene que ver con las preguntas difíciles de los hijos, hay temas de dinero, de cómo manejar el tema de las finanzas y por qué es católico también hablar de estos temas en el matrimonio, en la familia, qué onda con los divorciados y su lugar en la iglesia, con verdad, pero también con misericordia, por un lado, como nos ha enseñado siempre nuestra madre, la iglesia. Y bueno, pues así hemos hablado, estamos también hablando de tecnología y los hijos en la casa, aspectos muy, muy prácticos en los que podemos, todos los participantes, los asistentes, hay muchos espacios en los que estamos conviviendo con los expositores de la feria de familia y también con los conferencistas, preguntando, comentando, casual, también teniendo muchísimos espacios para poder realmente hacer iglesia, ¿verdad? De otro lado, ¿quiénes son los expositores que los están acompañando? Pues mira, tenemos, nos acompañó en la inauguración Monseñor Rogelio Cabrera, que es asubispo Monterrey, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y hablamos sobre las familias con él. Mañana sábado también con Monseñor Arturo Cepeda, que es el obispo de Detroit y quien está a cargo de los ministerios hispanos en Estados Unidos. También puede tener un diálogo con Pepe Alonso, conductor de WTN, sobre Patrice Corde y el modelo que San José es para nosotros como papás, como esposos católicos. Ricardo Garzona, también estuvimos con Josep Miró y Ardebol, político catalán, con Martín Valverde, con Mauricio Artieda, fundador de Catholic Link, con Sheila Morataya, con Marcelo Palos, con el padre Alejandro Ortega, con el padre Pablo Arce, muchísimos conferencistas que hacen cosas padrísimas en la iglesia a favor de las familias. Finalmente, para aquellas personas que quisieran unirse a este simposio, dinos, ¿cómo pueden hacerlo? Es completamente gratis. Si tú tienes algún aparato que tenga internet, te conectas de alguna forma a internet, sea un teléfono móvil, una tablet, una computadora, católicovirtual.com, así tal cual, completamente gratis, del 18 de marzo al 21 de marzo, completamente gratis, católicovirtual.com. Simplemente pones tu correo y ahí vas a poder ver en vivo las sesiones que están saliendo o también ver todas las repeticiones que ya pasaron. José Manuel Urquidi, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ti, Edi. Saludos a toda la audiencia y ahí los espero en el Simposio Católico Virtual Iglesia Doméstica. ¡Gracias! ¡Gracias!